Un nivel tan alto de autenticidad, simplicidad que me llena de flow, esto no se aprende en Universidad, calidad lingüística dedicada a mi bro, exactitud de palabras caídas desde mi cielo Suelo aterrizar suavemente cuando apagó el vuelo, se prendió el duelo y no hay mejor forma que esta Por todo lo que pasó, ahora estoy en la cresta, al chesta lo trata mejor que al rey por su religión opuesta Para mi ritmo existe una gran orquesta, DJ Cellar, aún a la distancia gracias por la propuesta Me dijiste empiezas tú y un bueno fue mi respuesta y más honesta que esta, esto no se presta Actitudes de no tan bueno porque los espanto, actitudes que se dieron cuando conocí el canto Por más que quiera cambiar sé que no soy ningún santo y me gusta sonreír en el espejo cuando me levanto Me han ruborizado tanto pero no interesa y por más empeño en el fondo el mono me lo besa El rap con más estilo encima de la mesa y por más tarde que me levante siento pereza Tu sonrisa contagia la mía y de poco a poco me da risa, sin frisa dejo fluir el día Y oí mi melodía en tu pecho como una calicia, estar conmigo es estar en el país de las maravillas como Alicia Piso fuerte en un infierno de malicia, no me dejo domar como otros en la milicia Esos que de chistes tristes se llenan de avaricia mi influencia en su entorno Hasta que los quemen la puerta del horno, solo es acomodarse en el medio ambiente Hice primero eso, pero aún tengo cosas pendientes Soy valiente pero no cojudo, encuentro solo mudos que se dejan llevar por el soborno No se joden al disimulo, ustedes dos son bienvenidos a mi círculo Confianza es de lo que más se habla, pero con su confianza pueden besarme el culo Estoy tan seguro de lo que soy, el demonio del sur, un príncipe marcado como B-Boy Mi religión no hay otra como esta, respeto a la vida porque todo lo apuesta Las son mis ideas y a un 90 grados en sexta, respeto a la vida aunque en realidad apesta Mi religión no hay otra como esta, respeto a la vida porque todo lo apuesta Las son mis ideas y a un 90 grados en sexta, respeto a la vida aunque en realidad apesta Voy y prendo un join dejando la realidad para entrar a mi única verdad Fuerza y veracidad me indican que para hacer lo que se hace no es necesario coger velocidad Amigos tengo millones pero panas dos que tres nada más Son los que estuvieron hasta el presente cuando empecé atrás No soy de los que buscan paz porque al final de cuentas nunca la encontraré Si quieres que te haga feliz pues lo haré No soy Papá Noel pero me siento capaz después de un par de copas Disfruto de la vida y de cada momento que me regala Y me cae bien cualquiera cuando estoy dado en el ala Después de todo llegamos a una sala Mis palabras se disparan como miles de balas Yo sé que si me calas camino por cosas que todos los tienen como cosas malas Si quieres un consejo disfrútalas 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 Disfrútalas